¡Suscríbete al canal! Estoy jugando invoked y él me está jugando monarca, que al inicio yo pensé que me estaba jugando true draco, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Estoy jugando invoked, partí con una mano totalmente sin valor, o sea, tengo alister para buscar como estúpido, pero tengo suerte de que tengo strikes y storming para protegerme de un monarca, si fuera contra un true draco ya el duelo está perdido, o sea, lo tienen claro, ¿ya? Pero lo bueno que había revisado es que BMC había jugado monarca, digo, había jugado true draco en la ronda pasada, entonces sabía que él no iba a jugar monarca, por eso también decidí jugar lo que es invoked. Aparte con Erebus me hace efecto y yo le digo Nel Pastel, chao, nos vimos, adiosito. Tal vez me adelanté mucho a la jugada, da lo mismo, ahora tengo que aguantármela, juego el segundo alister, voy a buscar otra invocation, estaba corriendo eso, estaba conversando con mi amigo, es que estaba viendo mi duelo y no quería que los comentarios se le agreguen en pantalla, así que voy a buscar otra invocation, voy a activarla y voy a invocar a Magallánico, primero igual revisé si aún tenía cositos, digo, no, al de Dark, al Dark, no sé cuál nombre es, pero da lo mismo. Romo a mi alister, tiro mi maxi al cementerio, juego Magallánico, son 4000 de daño durante este turno, y que se joda. Magallánico 2, activo el efecto Invocation, voy a recuperar la carta y alistero mi mano, barajo mi maxi obviamente, y voy a terminar mi turno, que más voy a hacer. No me queda nada, bro, ¿ya? Y le toca a él, ahora, él tiene muchas opciones, tal vez, tiene 5 cartas en mano, es muy fácil que tenga algo para ganarme. Ojalá no tenga ningún tifón o un t-twister tensado o un Erebus que me quite la de atrás, y me tira lo que es el Erebus chico, el Squire de Dark, le hace su efecto automáticamente, tirando también un retorno, y yo digo, ya, bueno, activo tu efecto, no, lo mismo, la verdad. No genera problema, ya que solo haces un tributo de uno. Vanity Fiend, oh, wow, what the fuck, what the fuck shit, man, mafaka. Un Vanity Fiend, oh, qué problema, él decía, sí, 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 estoy ganando, busqueme un Erebus, y dice, sí, 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 tú no te tiras el Erebus, y plarda, sí. Y yo, LOL, NO, Vanity Fiend, no lo detesto, está bien, está bien, chupo. Y ahí gané el primer juego, gracias a mi pool de trampas. La verdad, como sabía que el oponente no iba a jorcer, True Draco, puso un pool de trampas bastante útil contra True Draco. Ahí estaba divagando, quería sacar Sidek, obviamente el Maxi, y no quería sacar un Tintuista por el campo, así que saqué un Tintuista y una obra. La verdad, como él iba a ir primero, y si partía con la monita de luz, la segunda obra no iba a hacer tanto problema, porque iba igual a fusionar a hacer Mecaba, que siempre hay que forzar Mecaba a turno 1, pero eso juego 3. Y mira esta mano de mierda, tan... ¡Ah! Tan buena y mala a la vez, juega. No tengo nada de juego, o sea, me tira la Squire de luz, me tira la Squire de oscuridad, si no me equivoco, activa el retorno, no, no la activa, no me acuerdo. Yo estaba ahí hablando con mi compañero, mira lo que tengo en mano, jaja, qué mal. Me tira el E-Bus, barajo mi mano para que no me regrese la Darkhold, porque la Darkhold es la única carta que me mantiene vivo. Se repite, dije, y pensé que iba a tirar el dado de nuevo, bueno, tiro mi mal dado, da lo mismo, lo que haya entendido, me importa poco. Y van a ver que después robo una Terraforming, él está haciendo la jugada obviamente clásica de Monarca, mandar patrismo, mandar el Chogun, la trampa en este caso, la Prime, buscar las 3 grunge, o sea, mostrar las 3 grunge, para decir automáticamente que no la tiene en mano, es una estupidez. Hay que jugar un poco con la mente contrincante con esas cosas, porque si yo veo 2 grunge, es lo más probable que tenga otra en mano, o algo así. Por ejemplo, también si tiene una grunge en cementerio, yo solo muestro una grunge y 2 de la copia que quiero buscar, es una cosa de juego mental. Ahí me activa la grunge, la maldita carta de los monarcas, y busca la trampa que tributa el turno oponente, ya tenía el campo, va a sentir 2 cartas, y me dijo que me toca. Y es como, LOL, ¿qué más me puedes hacer? Le pregunto si está el MyFace algo, y yo le tiro Darkhold, chupalo, MyFace2, Darkhold. Y no tiene nada que hacer, y boom, el Darkhold se lo come con papas, con patatas, y todo, weón, así, con todo, con salsita, con mostaza. Y el tipo solamente tiene que sufrir un Darkhold. Ahora yo solamente voy a proceder a activar mi Terraforming, que robé, o sea, me barajó el Meltdown y robé Terraforming para buscarlo, un estupidez. Pero, ¿qué le voy a hacer? Yu-Gi-Oh, Yu-Gi-Oh. Ahí le estaba diciendo que se haya dado cuenta que va a ser Standby Fade de MyFace, y yo tengo el derecho a jugar en la primera jugada. Con Terraforming ya busco Meltdown y siempre voy a activar la carta que busco, es por el hecho de que no quiero que sepa que yo ya tengo esas cartas de mano, y le estoy dando datos de cartas que él no conocería. Aquí yo activo, busco Alistair, activo Envocation, remuevo a mi Alistair y remuevo a su idea. Creo que se llama esa carta, no estoy muy seguro, tiro a Mecaba, que es el monstruo que me tiene que hacer ganar. Está leyendo un poquito las cartas, como no sé jugar muy bien Invocate, es como, no sé, los efectos como más detallados de las cartas, ¿ya? Bajo a Mecaba y con estas cartas en mano yo digo, ya, el remuevo no va a hacer nada, porque se lo puedo negar, y si me lo quiere matar por batalla, yo simplemente le digo, ¡Bruh! No invoque, no Alistair, muere culiao, así, simple. ¡Pero! Pero, hay un pero siempre, chicos, siempre recuerdo que hay un pero. El bastardo, hijo de perra, me muestra el Erebus, y ¿qué puede proceder a hacer ahora? Bueno, lo que procede a hacer ahora es remover su tenacidad, invocar Prime, y ustedes que dicen chicos dos segundos para responder tenemos otra cosa correcto otra cosa me tiró un maestro y dije lo que mal me dio que yo que ella se me dio que me dio que puta ok que está haciendo ganar el duelo me iba a hacer ganar y automáticamente desde este punto es una caída hacia abajo robo de interés lo cual es bastante bastante bueno pero rezo misión terios en teo 20 y usted para ver si tenía uno y te toca tenía muy pocas opciones básicamente era calis básicamente era perdóname estoy un poquito enfermo era calis era storming era el segundo dajo cualquier mierda que me quisiera hacer field cleaner o quitar el efecto del mayeste y entonces era como wow este duelo está muy muy mal no quiero perder a mis alister y robé la main control que jugó de main dije es muy buena pero ahora no me va a servir de nada wow me pega de nuevo y aquí es como lol que mal no sé si ver defendió un ataque con un monstruo en defensa y le toca ya este punto el duelo es y porque me va a tirar lo que es el erebus o sea el erebus lo tiene en cadena uno para protegerse también de la h y yo se lo hubiera tirado a la h no hace efecto se hubiera salvado un turno le tiro el main control y me sacó la restricción y listo era así como bueno era muy fácil pero me lo protege con la con la retorno si hubiera sido un poquito menos listo el hueón que mal huele la h tenía que ser al retorno y el meldano ahí y dice el twist esto es porque si la verdad era independiente de eso iba a perder porque iba a barajar el monstruo y perdí que era muy fácil predecir la jugada que me iba a tocar ahora y como ven ya llevo en ocho minutos del vídeo y así que esperen lo que viene puse las dos chas trajol perdón de nuevo sacando lo que es una warning o no me acuerdo a los dos darjos los dos darjos no me acordaba de los dos tajos ya no me acordaba de que los dos darjos lo iba a sacar por la chas ahora estoy esperando que se hay de que era muy fácil para mí porque era muy poco el saidec era más hay de contra péndulo contra más o mono monotipo de extra de que cosas así robo una mano muy buena es una mano demasiado chicos esta mano es demasiado pero que yo busco alister efecto de alister voy a buscar la invocation y como no sabe que tengo otra invocation en mano simplemente se teo cuatro y es como la la hacer por cualquier lado como por el mame y listo me quedo con la invocation en mano él sabe que la carta en mi mano puede ser una invocation entonces tengo demasiado control para aguantarlo o sea este duelo es victoria en cierto grado o sea él me tira de a mis efectos en los strike y eso duele eso sí que duele me satea otra y yo igual con miedo porque es otra set y aquí yo robo tintwisted y es como lol porque robo estas cosas robo cartitas buenas tintwisted efecto a las dos set tum tum listo no era nada peligroso tiro invocation rombo la idea y yo él debe haber pensado que ya tenía otra invocation boca abajo va a tener efecto invocation la voy a mandar a mi mano a mi mazo y buscar alister ya en este punto del duelo me dijo que brilló y ya ganaba o sea sólo vea en la mesa pone con una magia así que los darjo no me preocupan tengo un chas trajo y un poco común entonces como la loco porque tengo tan buenas cartas y pues nada pues chico hasta aquí el vídeo recuerden con te suscribirse de la canal vídeo vayan a escalar organizadores que tienen la descripción eso ha sido todo adiós adiós chau